¿Quién es PUMI? ¿Cómo se estructura PUMI? ¿Quién lo preside? ¿Cómo está organizada la dirigencia de PUMI? ¿Qué van a hacer para lograr que el presidente Fernández sea nueva vez el presidente de la República? Mira, aquí tenemos ya, dijimos que tenemos el compañero Israel Santiago, que además de ser el director electoral nuestro, también es pastor y que día a día mantiene estrecha comunicación con lo que son las comunidades. En verdad nosotros somos una institución política, un partido político, que nos conformamos a través de los llamados movimientos. Pero es importante señalar que un movimiento tiene que tener mínimo 150 electores. ¿Cuándo? 150 electores. Para nosotros decir que es un movimiento. Y no, y tenemos ahora mismo en nuestra matrícula un padrón de alrededor de 900, 800 movimientos. Claro, es importante subrayar que también tenemos estructura en todas las provincias. Yo creo, entiendo que Pumi en este momento le puede aportar a la candidatura de Leonel Fernández mínimo 100 mil votos. 100 mil votos. Mínimo 100 mil votos. ¿Y cómo logra usted identificar eso votante? Porque como ustedes ven, la gente tiene una leonelmanía, una leonelmanía, y que todo el mundo quiere estar inscrito en la fuerza del pueblo, algunos porque les simpatizan, otros por el cambio, otros porque quieren estar por lo que pueda ocurrir para agenciarse una oportunidad de ir a cualquier, a un posible gobierno de Leonel. ¿Cómo ustedes pueden ir, cuál proceso están llevando a cabo para identificar este sí es un aporte nuestro o este ya lo decantamos porque ya está registrado? Bueno, en cuanto a esa parte distinguido, se ha estado creando un mecanismo para nosotros depositar nuestros comités afectivos, que son cada miembro tiene que llenar su propio comité afectivo que es de 10 personas y multiplicarlo. correcto. Entonces, a través de un código nosotros vamos a tener una clave y se pueden ir depositando y se va almacenando, por el otro lado se van almacenando los originales y a ellos le vamos pasando digitalmente la membresía, lo que se van inscribiendo. la matrícula de PUMI es una matrícula que hoy tiene 50 mil miembros, poner un ejemplo, hoy tenemos 50 mil miembros, pues podemos amanecer mañana con 159, 58, 58 mil miembros porque va semanalmente y diariamente se está trabajando y se están se están adhiriendo y aliándose, se están haciendo alianzas con movimientos grandes, están viniendo a formar parte de PUMI, entonces la fuerza del pueblo y nosotros en el acuerdo está incluido que esa sea la forma y la fórmula de nosotros ir depositando nuestros miembros, nuestra matrícula a los fines de que se vaya, se pueda contabilizar, es lo que usted nos preguntaba, y que se pueda contabilizar y que a la medida que pase un tiempo se pueda saber realmente el día después de las elecciones se pueda verificar digitalmente a través del software ¿verdad? Sí. Se pueda verificar cuántos votos aportamos porque la membresía de nosotros es sincera, son personas honestas, son personas adultas, son personas que quieren participar y que han venido obviamente a nosotros también nos ayudó dicen que el que a buen árbol se aloja buena sombra le da. Sí, desde que mucha gente vio que nosotros nos aliamos al doctor Leónel Fernández y la fuerza del pueblo ellos vienen y vienen muchas personas y dicen queremos ser parte, queremos ser parte y a través de nosotros es muchísimo más fácil para la gente llegar a ser parte de un próximo gobierno del presidente Leónel Fernández y la fuerza del pueblo. yo pienso que eso es más o menos lo que usted me decía en línea general. claro. Y si le aparecen ya que están ellos no están ustedes se acuerdan que salieron comisiones hacia la calle salieron comisiones hacia la calle a inscribir personas que iban por una acera y estas personas decidían disgustados con el PRM o que son simpatizantes del presidente Fernández decidían inscribirse ven te quieren inscribir sí pero no están organizados con nadie nadie lo dirige no es un comité de base no tiene nada no sirven estas personas para ustedes no lo asumen per se como miembro de PUME claro si se inscriben ellos tienen un espacio porque es que PUME está abierto está abierto para todo el que quiera ser parte formar parte de PUME y sabe que a propósito de mencionar usted nuevamente al PRM ellos en su afán por catapultar al único que quiere ser candidato de ellos ellos han planificado quitar la primaria o sea variar el 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 método de lesión primario pero es enfocado en ver cómo quitan a lo que pueden generarle a ello hacerle sombra y hacerle sombra y afectarle en sus aspiraciones entonces pero a nosotros el otro día nos llamó un dirigente del PRM y nos decía que lo apoyen en la primaria porque en la primaria no podemos inscribir y podemos votar porque quiere pasar para alcalde quiere ser alcalde entonces bueno esa imagínese y yo mismo le llegué a decir pero hermano si si tú no sabías yo te lo tengo que reiterar nosotros somos un partido y ustedes que quieren porque ustedes tienen su partido si ah oiga son fuertes son fuertes están desesperados están desesperados están llamando y están haciendo hasta lo imposible porque quieren pasar pero no así para cumplir hermano pero nosotros como Pumi vamos bien vamos bien vamos bien vamos creciendo Pumi está creciendo y está creciendo vertiginosamente a mil estamos creciendo si precisamente Alberto la situación que se está dando en el país una situación donde la mayoría de los habitantes nuestros no la soporta la carentía de la canata básica la carentía de los combustibles la carentía falta de de luz la falta de agua y muchas cosas que se han agregado últimamente es lo que ha dado el trate con que la mayoría de las personas de los ciudadanos quieran obligatoriamente establecer un cambio en el 2024 ya ellos ya ellos entienden que la mayoría de los funcionarios de este gobierno son incapaces ya lo vimos con Mario Lama en el sentido de que él dijo una vez que la situación de los hospitales de que no hay medicamentos de que no hay esto eso viene del gobierno pasado o sea todavía tienen tres años y son tan incompetentes que le están echando la culpa al gobierno pasado y los hospitales prácticamente se están cayendo a pedazos el sistema de salud está en el suelo y todo el mundo lo sabe el 911 ya no funciona etcétera etcétera ¿qué sucede? frente a eso la mayoría de la población se está inscribiendo voluntariamente a través de PUME para apoyar precisamente la candidatura del doctor Yonel Fernández con vira a la selección del 24 es tanto así que si tú te das cuenta con frecuencia nosotros estamos juramentando equipos que quieren trabajar a través de lo que es PUME con Yonel Fernández encabezado claro por nuestro presidente el compañero Aníbal García Odobeje y el equipo o parte del equipo que está aquí presente Correcto Tú estás diciéndome que entonces el presidente de PUME es el profesor Aníbal García Odobeje Correcto Y me podrían decir algunos compañeros que tengan algunos cargos aparte de ustedes dos que es lógico el secretario electoral ¿tú tienes doctor el cargo de? Secretario general Secretario general ¿quién? ¿podrían decirme por lo menos mencionando algunos compañeros que de ustedes que tengo la compañera Laura secretaria de organización Correcto El compañero Berberet vicepresidente Correcto Tenemos secretario político a Alexander Muy bien Entre otros hay muchos es un equipo grande ya a nivel nacional Yo he visto que según fotografía que han estado enviando reuniones de grandes dirigentes políticos en la finca del profesor Aníbal García Odobeje y parece ser Y también permite decirte en nuestro local juramentación frecuente de muchos dirigentes que están dando el paso a favor del doctor Leonel Fernández a través de lo que se llama unidad de movimientos independientes Correcto Encabeza el compañero Aníbal García Odobeje y que nosotros tenemos una matrícula tú sabes nosotros tenemos una comisión ejecutiva casi de 400 dirigentes nada más de hecho cuando dimos el paso a apoyar a Leonel Fernández que hicimos la actividad en el Hotel Dominican Fiesta simple y llanamente se hizo con los dirigentes no con los militantes No con los militantes Eso será ya en el próximo paso que vamos a dar cuando ya proclamemos como candidato presidencial de nuestro partido al doctor Leonel Fernández que será precisamente en el estadio olímpico donde llenaremos eso con la ayuda de o sea como fue espérate hay algo que yo no oí bien claro ¿a dónde? en el estadio olímpico en el estadio olímpico ustedes se están preparando para montar un evento en el estadio olímpico que coge 8000 personas o en la arena de Santiago también a la 14 provincia señor así como todo está bien señor Pumi tiene Pumi tiene ¿qué te digo? Pumi tiene tantos dirigentes a nivel nacional tanta simpatía a nivel nacional y de hecho hemos crecido más con la candidatura de Leonel Fernández ¿por qué no decirlo? hemos crecido virtuosamente con la candidatura de Leonel Fernández ¿por qué es que la gente entiende que no tienen otra salida que no sea de Leonel Fernández en virtud de la situación que está aconteciendo en este gobierno este gobierno está explotando está tiene la gente desesperada si van a un supermercado pero 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 esto es doctor doctor ay 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 ya viene pero yo se va donde está bien doctor el presidente Luis Abinader con toda la presión y la dictadura montada no pudo llenar porque tuvieron que disfrazar el escenario del estadio olímpico tuvieron que disfrazar y están en el gobierno y el gobierno sin lugar a duda los empleados públicos andan por los 800 mil 900 mil empleados y ustedes piensan llenar el estadio olímpico para proclamar al presidente Fernández no nos cabe la menor duda permíteme decirte algo con respecto a la que usted me va a decir la mayoría de los empleados públicos la mayoría de los empleados públicos yo me he reunido con muchos me han aguardado muchos ellos no están con el gobierno no están con el gobierno y están locos por salir de ese gobierno claro que no lo pueden decir abiertamente porque inmediatamente lo van a cancelar y nadie es capaz de hacerse jaraquiri como son los japoneses en virtud de ese asunto ¿verdad? pero este gobierno no tiene apoyo ni siquiera los empleados los empleados públicos es tanto lo han maltratado que ya tuviste el caso de la directora de área de Elma ¿verdad? que dijo creo que de varagón a ella que dijo que si el que no asistiese a esa actividad estaba cancelado ni siquiera bajo amenaza los empleados van no y la guaguita la guagua grande los que los que tenían hasta la mitad porque yo vi la gente de de las romanas que salieron las romanas presentes como para que no lo cancelaran pero eran como eran como 15 que habían ahí aglomerado esto quiere decir que la guagua estaba vacía completamente vacía allá atrás entonces pero si usted me dice a mí que van a meter a llenar el estadio olímpico que tiene capacidad para 8000 personas yo estoy diciendo que ustedes son más grandes que el PRM entonces mira doctor doctor oiga doctor es que ellos lo están haciendo mal usted no vio la encuesta o sea el debate que generó Dani Alcántara Eddie Alcántara Eddie Alcántara Eddie Alcántara en el show del mediodía usted no miró qué vergüenza qué vergüenza se significó ahí hablando de los precios porque le quieren vender al pueblo mentira y estar cambiando las cosas cambiando una por otra pero con un engaño el mismo tema de los plátanos como era que se llamaba los pollo los plátanos que han inventado demasiado cosa entonces los errores que ellos están cometiendo indignan a la población y la gente usted sabe que le hizo quedar con la cara larga una llamada que hizo el show del mediodía allá al mercado de la Duarte por ahí y cuando respondieron la gente este hombre quiso comerse a 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 se lo quiso comer y lo ofendió se comportó muy mal con él profesionalmente y éticamente sin embargo el pueblo le montó la realidad muy bien el pueblo entonces ante esos errores nosotros crecemos si es que nosotros crecemos y es que la fuerza del pueblo es una maquinaria más poderosa cada día si y ellos están en grandes apriestos porque aún no se ha consolidado la alianza del frente opositor si doctor la alianza del frente opositor no se termina de consolidar y ese frente opositor cuenta con cuenta con el apoyo de o sea cuenta también con la participación del PLD bueno es que eso eso está en negociaciones se está hablando y hay una comisión tratando ese tema no se descarta no se puede descartar porque se está tratando eso nosotros no podemos aquí confirmarlo pero se está hablando como se está hablando del PRD se dice y ayer escuchaba a un ex compañero por ejemplo Héctor 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 Guzmán diciendo que en primera vuelta probablemente se iban a ir en la presidencial se iban a ir los partidos mayoritarios se iban a ir por separado por separado pero porque hay una seguridad de que hay una segunda vuelta en esa segunda vuelta todos los caminos conducen a desplazar a quien pero le convendría a Abel y el PLD hacer una inversión económica en este proceso presidencial en la primera vuelta para entonces adquirirse a ir aliados cuando puede hacer una alianza previa y evitarse la inversión en el segundo proceso no le resulta mal cuesta arriba a los partidos de esa naturaleza haberlo aprendido haberlo pasado de 18 17 lo que pasa es que no depende de él solo usted sabe que el partido el PLD es una estructura y tiene a un presidente caudillito que hay que hablar con él todavía a final de cuentas donde no se podrá hablar con él o no se va a hablar es el día que se decida la última porque ahí si no quiere Juan entonces Pedro Luca y todos los otros quieren y no se podría dar distinguidos amigos la situación de que cuando los PLD vean que Danilo Medina sigue de caudillista y que la única posibilidad que tiene de volver al poder o por lo menos estar en el gobierno se muden del PLD y se aboquen a ir a apoyar a Leonel sin autorización de nadie es lo que le acabo de decir se lo dije de otra manera eso es lo que va a pasar porque él está ante una situación de sí o sí porque le va a hacer el tema de palos y boga o palos y no boga si aprueba o si no aprueba tiene que aprobarlo porque le va a ir peor si no lo aprueba eso es lo que se visualiza yo creo y entiendo que ahora mismo el único líder de la opulción el único líder que hay aquí en el país de la oposición se llama Leonel Fernández y eso no amerita discusión eso es así eso no amerita discusión lo que quiero decirte con todo esto es que la base de la base del PLD está con Leonel Fernández te lo digo porque uno recogiendo yo soy candidato diputado precisamente por la alianza que hicimos con la fuerza del pueblo por la número 3 y uno recorriendo los barrios la mayoría de los peleadistas se le acercan a uno y le dicen a uno miren doctor Leonel Fernández es mi candidato yo soy peleadista pero nosotros vamos a votar por Leonel Fernández lo que significa como dice el presidente Leonel Fernández que Luis está condenado a ganar en la primera vuelta y también está condenado a perder la segunda vuelta sí, correcto o sea eso siempre Leonel lo ha dicho el presidente Leonel Fernández lo ha dicho en todos los escenarios si no gana en la primera vuelta y está condenado a ganar en la primera vuelta está condenado a perder en la segunda vuelta ¿cuáles sectores ocurren? y déjame decir algo yo creo y es mi percepción que como está esta población Leonel Fernández podría ser que se vaya en la primera vuelta muy bien ¿cuáles son los sectores que componen la circunscripción 3? bueno ahí está el almirante el tamarindo los frailes también están Boca Chica también está Guerra Valiente etcétera bueno pues nosotros le pondremos hacer algunos aportes de las chicas que se han preparado acá que viven ahí en la zona de Valiente ahí está la que cantó allá en el evento vamos a hacer un contacto con ella para mandarle a Pimentel allá para que la visite Orquídea Orquídea es un grupo grande claro para aportar ahí en esa parte bueno señores yo lo que quiero ya que ustedes me digan lo siguiente ya en la parte final de esta entrevista usted le que lo motivó a retirarle el apoyo al presidente Abinader e ir a apoyar a Loren Fernández bueno lo voy a adelante 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 gracias